No me preguntes cómo fue que me pasó, pero de ti me fui enamorando No me preguntes, yo no sé Pero un día el destino te puso en mi camino Y un cupido golpeó mi corazón fuerte Que se mueran de celos o me voy Julieta Porque nuestra historia será eterna Princesa Princesa, tú te pones mi miento de cabeza Llegaste a correr toda mi tristeza Y algún minuto me enamoro más de ti Princesa, cómo decirte que cuando me besas Llevas mis sueños hasta otro planeta Y ahora que cuando me enamoro más de ti Yo creo en el amor desde que te conocí Justo cuando pensaba que eso no era para mí Cuando morían mis esperanzas Y cuando mis fuerzas se agotaban Llegaste tú Tú me enviadas Mi princesa Prometo que si lloras que contigo lloraré Y si te falta el aire te juro te lo daré Y si en las noches sientes frío Prometo servirte de abril Prometo que si lloras que contigo lloraré Que si te falta el aire te juro te lo daré Y si en las noches sientes frío Prometo servirte de abrigo Princesa Tú te pones mi miento de cabeza Llegaste a correr toda mi tristeza Y cada minuto me enamoro más de ti Princesa Cómo decirte que cuando me besas Llevas mis sueños hasta otro planeta Y cada minuto me enamoro más de ti Hoy escribo esta canción desde mi corazón Pues no sé cómo explicar Eso que llaman amor Y que mi vida llegó Cuando te vi Me llaman los pequeños sueños Que me hiciste sentir Lo que no había sentido Y ahora que estás aquí No voy a dejarte Prometo que si lloras que contigo lloraré Y si te falta el aire te juro te lo daré Y si en las noches sientes frío Prometo servirte de abrigo Prometo que si lloras que contigo lloraré Y si te falta el aire te juro te lo daré Y si en las noches sientes frío Prometo servirte de abrigo Esta canción nace desde el fondo de mi corazón Para todas mis princesas Mucho amor ¿Quién lo hace? Princesa Tu tiempo no es mi mundo de cabeza La seguista cubre toda mi tristeza Cada minuto me enamoro más de ti Princesa Como decirte que cuando me besas Y vas mis sueños hasta otro planeta Cada minuto me enamoro más de ti Ya Quiero why Pino Records DJ Ulva Robert DJ Rappi Mercenario Impos Na-na-na-na-na-na ciudad La-na-na-na-na-na a la Agra-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Rappi Mercenario